Quizás no supe comprender lo extraño de tu gran amor Quizás no supiste ver lo grande que era nuestro amor Aquí estamos sin hablar, paseando solo por pasear Pensando en lo que pudo ser, la culpa es de los dos Juntos y ahora tan solos, después del cariño que un día nos unió Solos por haber querido, porque en nuestros besos no hubo calor Solo sé que nuestros labios quedaron mudos Y no supieron cual fue el error Juntos y ahora tan solos, después del cariño que un día nos unió Solos por haber querido, porque en nuestros besos no hubo calor Solo sé que nuestros labios quedaron mudos Y no supieron cual fue el error Solo sé que nuestros labios quedaron mudos Y no supieron cual fue el error Solos por haber querido, porque en nuestros besos no hubo calor Gracias.